El Magíster en Investigación en Psicología entrega herramientas metodológicas y conceptuales relevantes para el trabajo académico, agencias gubernamentales, ONGs y otras organizaciones privadas. La formación del programa introduce a la práctica investigativa como un oficio que se desarrolla en el trabajo riguroso en equipo y supervisado por un par más expertos. Te invitamos a conocer la línea de investigación Dinámicas Subjetivas de la Vida Social e Institucional. Esta línea se enfoca en el análisis de los procesos psicológicos e institucionales de la vida social, incluyendo espacios como la familia, el barrio, la comunidad, el trabajo y las organizaciones. A través de ella podrás abordar el estudio de las dinámicas de la vida social e institucional desde la complejidad, examinando la interseccionalidad y las distintas formas de discurso que forman parte de la construcción de los sujetos sociales contemporáneos. La línea Dinámicas Subjetivas de la Vida Social e Institucional te proporcionará herramientas metodológicas que permiten reconocer y analizar las dinámicas subjetivas centrales de las transformaciones sociales contemporáneas. Además, obtendrás elementos clave para profundizar en el estudio de estas temáticas y comprender cómo influyen en la vida cotidiana de las personas. Anímate a buscar más información en psicología.uabortado.cl Agradecimientos a la comunidad de 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 la comunidad de